Ah pues está bien Entre la placa y la gorda Entre la placa y la gorda yo con cualquiera me apaño Ni la placa perjudica ni la gorda me hace daño Cuando bailo con mi gorda como carne y poco hueso En cambio con la plaquita ella me pica con eso Ahora me paso claro le toca a mi gorda Baila la cumbia musical que me arrebata Y en la mitad del bailecito yo la cambio Con el tremendo movimiento de la placa Y se baila suavecito si la pareja bien placa Ni que siempre se destaca Por eso de una placa yo me siento enamorado Y pues soy rago de un lado La gorda tiene peso, mucha carne y poco hueso Y no pienso ya es con eso La gorda a mi me gusta porque tiene su melado Cuando bailamos pegado Y es que las dos siempre me están diciendo Marri, queremos bailar contigo Pero que actúe con orquesta Almonía son Siempre que yo voy al baile Bailo, canto, brinco y gozo Tomando con mis amigos Y yo me siento bien sabroso Ay mamá Tengo una novia bien flaca Pa' bailar pegado con ella Porque siempre se destaca Mi plaquita es una estrella Ahora me paso claro, le toca a mi gorda Baila la cumbia, música que me arrebata En la mitad del bailecito yo la cambio Con el tremendo movimiento de la placa Y se baila suavecito si la pareja bien placa Y ya siempre se destaca Por eso de una placa yo me siento enamorado El hueso al lado de un lado La gorda tiene peso, mucha carne y poco hueso Y no me lloyas con eso La gorda a mi me gusta porque tiene su melado Toma y la mostega Y también tiene bambos Y se baila suavecito si la pareja bien placa Y ya siempre se destaca Por eso de una placa yo me siento enamorado El hueso al lado de un lado La gorda tiene peso, mucha carne y poco hueso Y no me lloyas con eso La gorda a mi me gusta porque tiene su melado Cuando bailamos pega ¡A la confeta! ¡Orece! ¡Eso nos gusta! ¡A la fraz!